y antes de comenzar recuerden que dentro del canal pueden visitar la sección de lista de reproducciones donde podrán encontrar mis vídeos de forma ordenada y para los nuevos suscriptores acá podrán encontrar todas las guías que he hecho de los juegos dentro de cada lista de reproducción encontrarás una lista de todos los vídeos con las guías que he hecho por lo cual si tienen dudas de algunas cosas pueden revisarlas acá hola amigos qué tal bienvenido de nuevo mi canal gaming mix o nos encontramos en otro capítulo más tema play story como es sabido ya comenzó el evento de los dark totems comienza hoy 25 de octubre hasta el día 14 de noviembre el evento es bastante sencillo donde podremos obtener estas recompensas y también podremos obtener lo que son los dark totems que son los mejores del juego este evento solamente se celebra una vez al año más que todo en octubre para comenzar simplemente vamos a hacer las misiones que se encuentran aquí vamos a activarla y activamos aquí en la pues simplemente hay que hacer unas misiones aquí ya está el evento de introducción que nos dice lo que tenemos que hacer aceptamos la misión ya con esto se debería activar bien una vez ya tengan la pues activada la van a tener aquí activa vamos a activarla acá aquí la tenemos ya preparada simplemente hay que matar monstruos hasta que nos tropeen los cuatro intents para poder completar la pues para hacerlo simplemente vamos a nuestro lugar de lebleo que esté más cerca a nuestro nivel y comenzamos a matar los monstruos como recomendación les recomiendo que saquen lo que es el chanchito que es este que da un porcentaje de europeo un poco más alto o la arañita que es la más fácil de conseguir para cualquier duda visiten mi vídeo de familias que hay explicó cómo obtenerlas o simplemente la pueden comprar y bueno procedo a bufiarme y bueno comenzamos entonces a matar los monstruos para que vean lo sencillo que es esta pues pero a la vez es puro suerte entonces vamos a matar por acá bueno aquí ya tenemos el primer intent como pueden ver ya tengo uno de los cuatro vamos a ver si consigo uno más rápido aquí ya tengo el segundo intent como pueden ver bien creo que ya completamos todos vamos a ver aquí tenemos el bell con esto ya completamos las cuatro partes de la quest regresamos a la ciudad para reportar vamos a darle ok y para completarla pues tendremos las cuatro pues disponibles acá simplemente buscamos acá las cuatro pues que vemos aquí para convertirla y cada pues no va a perder que matemos a 300 monstruos por ejemplo ya tengo activada lo que es la primera que sería la del shoulder vamos a activar la segunda que sería la del asesino y también nos pide coleccionar 30 arros en vez de matar monstruos nos pide 30 arros la aceptamos y vamos para la tercera que sería esta esta nos pide vamos a ver que nos piden tenemos que tener 10 llaves así que le damos 10 tres y la última sería esta la cual nos pide que tenemos que tener 30 minutos con el anillo una vez tengamos los 30 minutos con el anillo podrán darnos el anillo de la quest entonces aquí tenemos el anillo simplemente hay que estar 30 minutos con él para poder completar la quest y los otros pues simplemente hay que matar los monstruos entonces como hacemos vamos directo a matar monstruos para que vean que serían vamos a ver vamos a quitar esta que está aquí aquí está y quitamos esta que está aquí ok y aquí tenemos ya las ah bueno esta es la de los 30 minutos esta es la quest principal tenemos la del shoulder solamente hay que matar 30 monstruos simplemente hay que eliminar 300 monstruos de nuestro nivel y esta hay que eliminar monstruos cercano a nuestro nivel para conseguir la llave y esta última pues eliminar monstruos de nuestro nivel para buscar lo que son las 30 flechas perdidas entonces vamos a proceder a completarlas todas mientras mato y regresamos en un momento y bien amigos una vez tengan todas las quests hechas las 10 llaves las 30 flechas el ring por 30 minutos y los 300 monstruos proceden a reportar cada una de las quests vamos a proceder a completarlas ya completamos una vamos por la segunda bien vamos por la tercera que creo que es esta y esta que sería la de los 300 monstruos vamos a proceder perfecto con esto ya tenemos las 4 pues completadas del día de hoy con esto ya podemos completar la quest le damos en finish quest y vamos a ver si tenemos suerte obteniendo nuestro totem ok vamos a darle inventario ah no esta en cash bueno aquí esta este el inter no puede ser movido dentro del inventario del cash por lo cual si tenían la idea de hacerlo en otras mulas y pasárselos todos a su cuenta principal pues no pueden de resto lo que tienen que hacer es darle doble clic y rezar así que vamos a ver ya nos dieron este miserable totem y bueno este es el totem del día de hoy esto es pura suerte vamos a ver si tenemos suerte de nuevo el silver bueno vamos a ver de nuevo otro silver un cooper como ven no es nada fácil todo es suerte no me sale el de mago lastimosamente no puede ser no que cagada bueno estos fueron los totem del día de hoy este el silver tiene 5 de attack power el cooper tiene solamente stacks y fue lo único que pude obtener del día de hoy los de look los de destreza los de ctr y fueron los de hoy y esta es toda la quest así de simple y el día de mañana pues la vuelven a hacer y repiten el procedimiento todos los días hacen las 4 quests principales recogen los intents que ya deben tener unos cuantos coleccionados como por ejemplo ah no me los quitaron mañana los vuelven a coleccionar matando los monstruos y luego piden las 4 quests de cada uno de los intents y listo ya tienen sus totems la idea es sacar el más raro que es el de oro el de oro es el que vale más y aumenta bastante el ataque y son los mejores totems del juego y lo pueden hacer con todas las mulas quiere decir que se pueden conectar con otra cuenta o con otra mulita que tengan en la misma cuenta y hacer también el evento para que le saquen los totems a sus mulitas y tengan un buen intent equipado que les agarre valor a la cuenta y bueno amigos esto sería todo sobre el evento de los dar totems como ven es algo sencillo pero solamente suerte además de eso también nos dan estas recompensas que nos podemos equipar encima de nuestros intents como pueden ver me lo voy a poner aquí en el objeto de cash vamos a moverlo acá solamente que es por un día así que bueno lo hacen todos los días y todos los días podrán tener equipado estos intents y bueno con eso me incremento algo el ataque casi 60.000 70.000 de ataque me subió y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy espero les haya ayudado esta guía sobre los dar totems cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios como ven es una pues bastante sencilla y bueno si el vídeo te gustó dale un like y compártelo con tus amigos que eso me ayudaría bastante recuerda seguirme en las redes sociales para cualquier duda que tengan todo esto en la descripción del vídeo y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en una próxima entrega hasta luego chau